Por sus ingredientes, variedad de elaboraciones y por la manera en que se aprovechan sus productos base como el maíz, la gastronomía mexicana es la más interesante del mundo, aseveró el chef español Pepe Soya. Poseedor de una estrella Michelin y tres soles de la guía Repsol, Pepe Soya destaca las particularidades de la gastronomía mexicana, que son cada vez más conocidas en el mundo y considera que la cocina española es parecida a la de México y muy diversa. Soya sorprendió a los asistentes del programa Rockstar Chefs, que promueve la cadena Hard Rock en sus propiedades de Cancún y Riviera Maya, elaborando platillos a la vista de los comensales, quien además dejó ver su personalidad rebelde y rockera en un momento único. Con información e imágenes de Mario Vázquez, corresponsal en Quintana Roo, Notimex. ¡Gracias!